Hola, buenos días, yo soy Apoesy y esto es Mutant Gear Zero, Road to Eden. Pues en el capítulo de hoy, chicos, acabamos de llegar a Alaska. Tenemos aquí la tienda de Viridia, bar de PRI y taller de reparaciones. Primero vamos a ir al bar, que en el capítulo anterior le dijo Worming que tiene ganas de llegar a comer una cerveza. Vale, básicamente dice el camarero que nos puede servir cosas para emborracharnos, que no es de garrafón. Y que si le traemos estos puntos de artefactos, que no son pelotas de fútbol, son puntos de artefactos, pues nos puede dar mejoras y mejorar el equipo. Tenemos tipo duro, aumenta el tiempo de desangrado del equipo en dos turnos. Desbloquea un espacio de granada adicional para cada compañero del equipo. Y concedo un 20% de descuento en la tienda de Viridia. Vamos a ir a la tienda, a ver si tenemos algo interesante. Si no, te elegimos entre las otras dos. Vamos a ir a la tienda de guardas. Un arma que cuesta 150 Botiquines que tenemos 3 y tanto curados, nada Nada es nada Bueno, pues entonces El botiquín nada Vale Tiempo de señalar dos turnos Y espacio de gran adicional A lo mejor esto Hasta la próxima Hasta la próxima ¿Quieres saber cómo esto va a bajar? Para el precio correcto, me fixo y me apagro tu armadura ¿Tienes preguntas? 5 y 7 de crítico Vale, tenemos 20% de alcance del arma Y el módulo de daño Más uno de daño crítico 50% de probabilidad de quemar enemigos Aunque este igual ¿Cómo se ha quitado esto? Aquí Botón derecho Del ratón Vale Al agujareador igual se lo podemos poner, ¿no? Sí Que quemar enemigos Yo creo que va a venir mejor con este Vale, y este hace 7 y 9 Ah, porque esta está en el 1 ya Esta está en el 1 1, 2 Vale O sea, esta está en el 1 y al mejorarla al 2 te cuesta 30 Y esta está en el 2 y al mejorarla al 3 te cuesta 60 Y no hay ninguna que esté mejorada al 0, ¿no? Esto puede ir bien, ¿eh? Mejorar esta Voy a hacer 6 de daño Sí, vamos a ver Y ahora veréis por qué El agujareador tiene 6 de daño y 8 de crítico Y este tiene 9 de crítico Este tiene 5 de probabilidad Y este tiene 15 Tiene 3 de munición el de abajo y 8 de alcance Y el de arriba 2 de munición y 8 de alcance Este arma El agujareador Puede destruir coberturas Y empujar enemigos hacia atrás Pues casi, ¿sabéis qué? Este módulo Se lo vamos a poner en el cañón Tiene 10 de daño crítico Y 15% probabilidad Tiene más probabilidad que el otro Pues ya está Tiene más rápido Ahora que nos cuenta la anciana Mi casa será siempre un rato para vosotros, los meredadores Cuando concluyan vuestros viajes, visitadme y os ofreceréis mis heredurías Y puede que alguna historia parezca volváis sabios y fuertes Adiós, meredadores Y nos vamos Adiós, a ver Esto es de nivel 25 Ya que no podemos llegar ahí Vamos a la caña, ha dejado un pauser y tiene alguna mutación pendiente aquí Que tiene 1 y tiene 0 puntos, vale Tenemos alguna granada, algún objeto para ponerles Nada, nada Ni armaduras Tampoco Vale, y el pato tiene Pero nada de humo Y este tiene Molotov y granada Vale, vamos al mapa Y a la caña de jamón Vale, por aquí atrás no hay nada No está ahí la salida Aquí nada Y allí Vale, un poco afuante Vale, con la Q Tenemos que ir hasta la derecha Gracias por firmarme ahí, chico de la caña Sí, señor Elder Firmme a firmarme para una misión suicida, señor Elder ¿Te olvidaste que hay como un montón de ghouls aquí que quieren matar a nosotros? Nadie se puede matar a ti, pero a mí, ahora ¡Cállate el pato y continúe! Te lo digo, Bormen No hay ningún fin de esta historia Los Stalkers no tienen fin de fin de esta historia Nosotros nos encontramos Así que mirad mi espalda Vale, está echando la bronca al pato a... A Bormen Puede ser el anciano que se ofrece para la misión Pero la zona tiene 10 de vida Si no hay enemigos alrededor, le podemos matar Vale Dispara el 75, aquí 100 Vale Vale 25 100 Y ahora este tiene 6 de daño y 7 de crítico Y el otro Tiene 6 de daño y 10 de crítico Y encima este puede quedar mal En llamas durante 4 turnos Que me ha oído Ah, el otro perro Bueno, mientras no lo mate Vale Disparar 100% Y para Y le quema durante 4 turnos Es que 50% de probabilidad de quemar es muy 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 Vale Muy, muy bueno Me ha asustado porque Pensaba que no lo matábamos Pero sí Además La llapita Y supongo que cuando llegue su turno Le harán un punto más de daño No, 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 no No, no, no Hay algo Bueno, estoy viendo ya No 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 Vale Vale Pues este de aquí pasa una granada Y a ver Que hemos subido de nivel Dos puntos En el movimiento de manera permanente Y este del punto Este no puede hacer nada Este le voy a subir ahora Después De la salud También La salud Sí La salud La salud Sí 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 Esto puede venir muy bien, porque las alas al final tienes que recargarlas y... Es un lío. Puedes salir bien y te puedes agarrar con la culo, pero... Ha sido una habilidad activa. ¿El hito se mueve así, no? ¿Alguno me ha cogido esto? Vale. Más chatarra... Más chatarra... Pistola... ¿De qué no existe una? No, era el agua. Vale. ¿Qué más? Ahí en el barco. Más chatarra... Vale, por ahí venimos. Así que... Vamos a avanzar. Por los bordes... Vamos avanzando... Ahí hay más cosas... Aquí no parece que hay nada. Es el rojo que hay ahí. Esos son los perros, ¿no? Vale, vale, vale. Que no tienen nada perfecto, pero... Vale, está viendo ahí algo rojo, digo, joder. Son los perritos. Pobre perros. ¿Listo? Investigar. Mimir. 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 Madre mía, mira esta cosa. Debe haberse estrellado. Mira el simbolo en el lateral. Parece una estrella. Interesante. Mimir. Deberíamos ver cómo nos pidió el anciano. Sí, y ahora vamos. Aquí algo para saquear. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, chatarra. Ocho de chatarra. Está mal. Pues el Mimir ese, yo creo que debe ser como la NASA. Parecido. Claro. Una especie de empresa, así que... Se dedica a la exploración espacial, alguna historia de esas raras. Pues... chatarra. Vale, no nos puede quedar mucho, ¿no? ¿Eso? Nada. Vale. Aquí nada, ¿no? Enemigos. Vale, hay un chamán con 10 de vida. Este lo matamos con los dos. La buena noticia es, llegamos al capital Hammond. La mala noticia es que hay dos caballos empujas. Los gules empujas. Pero no hay resuelta. ¿Dónde van los resuelta? Los hombres en el norte. No hay resuelta allí. Dejad los resuelta de su cabeza. El Hammond nos dice lo que es para nosotros. El resuelta es para nosotros. Todo. Ahora podemos apriar aquí. Cállate por aquí, anda por mí. A ver, dispara cien por cien. Fuera. Uno menos. ¿Desde aquí le haríamos algo? Setenta y cinco. Ah, salir de combate F. Vale. Setenta y cinco por ciento de probabilidad. Es que el chamán, el problema es que llama a los enemigos. Me sabe si le dice, oye, están aquí. Entonces... ¡Cruente para acá, hormen! A ver cómo lo hacemos. Podemos irnos para allá. No pasa nada, vale. Vale. Tú ocultate aquí. Apagado. Y desde aquí, nos emboscamos. Vale, este tiene cien por cien. Y el pato tiene... Setenta y cinco. Setenta y cinco. Con ese setenta y cinco también. Con ese setenta y cinco también. Con ese setenta y cinco. Pues ya está, ese tío ya está muerto. ¿Setenta y cinco? Pues ahí te pone a cien. No pasa mía. Me he visto ya mal. No, 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 no. Algunas mutaciones se bloquean después de su uso y deberás matar cierta cantidad de enemigos para desbloquearlas Vale Se puede girar la cámara Y ya más cuatro Vale, sin munición, vale, pero con esto le hacemos algo Y es para mí que no le hacemos nada Mierda, que ya he girado la cámara Si un menudo recibe demasiado daño, soy desangrada Vale Acércate y uso un botiquín para salvarlo antes de que pase Número de turnos indicado Circulación en combate ¿Qué significa? Que si salgo del combate 100% ¿No la jugamos? Bueno, ya no la estamos jugando, o sea que... Revivirá Bormir Se morirá solo dentro del combate Se morirá en todo el juego Nos tocará cargar Vale, Bormir ha revivido Vale, más un daño de un kit adicional 20% de probabilidad de naturalizar enemigos robóticos Vale Ahí que teníamos Oh, esto lo ha roto Y una nota Campamento cariño de la zona A medida que avanzan las estaciones Tengo que adentrarme cada vez más en la zona Para encontrar incluso las cosas más básicas De vez en cuando Debo con algún escondite que pensaba que los metodoladores Habrían rapiñado hace tiempo Uno de ellos está al oeste de la máquina caída Parecen los restos de un campamento de los antiguos Con su hechazo portátil y todo El lugar Sirve de cubil Para los perros de la zona Por algún motivo Toleran que me acerque A sus lugares de apareamiento Toleran que me acerque a sus lugares de apareamiento Ellos se encargan de los gules que pasan por aquí Y yo los dejo en paz Esta extraña es... Mira lejos Artefacto encontrado Este objeto parecido a un tubo Permite a alguien A quien lo usa Ver de cerca a objetos que están lejos También se puede usar como arma Si estás en apuros O sea jodido Casi cualquier cosa se puede usar como arma Si estás en apuros Vale Lo primero que voy a hacer es curar a Bormin A la E usamos un botiquín Por eso no quería curar a ellos Porque fuera del combate Restablece toda la vida Y si lo hubiera curado dentro del combate Hubiera sido posible que nos mataran al otro Hubiéramos tenido que hacer otro botiquín Y la liamos Porque encima no le curamos al 100% Le curamos No sé si son 4 puntos de vida que he visto antes Así que Pero bien Mutuaciones 2 puntos de salud Tú ya vas a coger esto Yo tendrás 1 ¿no? Sí Yo creo que ya voy a... Vamos a rapar las alas 6 y 3 son 9 Y 1 de armadura 8 y 2 1 Uy 10 8 y 2 10 Y 0 de armadura Vale Recoger pila de notas Los ghouls de la zona limpiaron la cabana No quedan nada de valor Pero menos mal que los ghouls no saben leer Ignorar un diario escondido para el escritorio de Hammond Me y Doug No somos grandes lectores Pero buscamos las cosas en el diario Y solo hallamos más preguntas Hammond cuenta cómo encontró la máquina estrellada Acerca de su cabaña Está convencido de que la máquina es un mensaje enviado Y es de un lugar mítico más allá de la zona llamada Eleven Donde todos los muertos felices a la luz Cuando Hammond vio caer otra máquina al norte de aquí Habría que buscarlo acompañado de sus meredores Cierro el diario Lo verba es el siguiente Eleven no existe Es un cuento de viviendas que los mutantes se cuentan para poder dormir Así que o Hammond ha descubierto algo O la descomposición le ha afectado al cerebro Y está a punto de matar a unos buenos meredores Supongo que vamos a averiguarlo Ducks y yo tenemos que ir al norte Más lejos de casa de lo que jamás hemos estado Es peligroso Ducks cree que estoy loco por seguir adelante Estoy de acuerdo con él Vale, o sea que El artefacto es el que hemos visto ahí atrás Aquí Vente por aquí Este artefacto le vio caer Hammond ¿No? Y debe ser que salió a buscar un lugar que se llama Eden Y entonces dicen estos dos que no saben si está loco Y lo que quiere es matar a los que le siguen Por una idea que se ha hecho en la cabeza O si de verdad hay algo cierto en ello Bueno, no sé Vamos a verlo, ¿no? Por aquí Adelante Vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Por fin a ver, ¿no? Por fin a ver, ¿no? Por fin a ver, ¿no? ¿Hemos dejado a tres de los gules? No, yo tampoco Lo leo porque esto básicamente A no sé que lo veáis en una tela grande en eso a ver una mierda No sé por lo menos No sé por lo menos puede soltar ahí De lo que se han dicho Si no es un coñazo Chatarra Bueno, estamos mal Tenemos tres potiquines, ¿eh? Creo que se me está ocurriendo el fenómeno Eso que veo delante es una hermosa mujer Espera, la conozco Es una merodeadora Bueno, ahora vamos para allá Vamos a investigar todo esto primero aquí Porque mira Os habréis dejado aquí cinco piezas de armas, ¿eh? Aquí no se puede pasar Vale, ya hemos visto todo el borde Pues ahora sí vamos a ver al lado Merodeadora Quedaos donde estáis ¿Quiénes sois? Eres Selma, ¿no? Eres una mutante ¿O vosotros? ¿El equipo de Hammond? ¿No os debo dinero? ¿No? ¿Mateamos a un hermano? No ¿Entonces soy Selma? ¿Quiénes sois? ¿Qué tachenda? Soy Dux y este es Borne Hola Vamos, hombre Como si hubiera más padres y jaones en Dante sin la arca Muy gracioso Creo que me tomas por alguien aquí Y me importa un bledo Tengo que alcanzar a Hammond Antes de que sea demasiado tarde Formas parte de Hammond ¿Cómo se parte? ¿Separeces? Fue muy raro Todos empezamos a oír Nuestros estrellas No venían de la zona Procedían de nuestras cabezas Entonces nos emboscaron A los gules Después del combate Estaba muy ciega Paralizada Apenas podía moverme Le dije a Hammond que lo haga Lo alcanzaría cuando me recuperara Así todas las dos y dos días Pero yo estoy mejor Él se dirige al norte Al lugar del accidente En busca de un barco de metal Dice que no enviaron desde... El Edén ¿Tú lo crees? Si Hammond cree que existe un Edén Entonces existe Créedme ¿Los otros amigos que estás buscando? Podemos esconderse Es una locura ¿Quieres ir al norte? Al territorio de los gules Los matarán Muchos gules han intentado matarme Pero aún sigo aquí Bueno ¿Me dejáis que me una el equipo? Selma suyó tu expedición O sea que no nos ha dejado ni decir ¿Me dejáis que me una? Sí, me uno Y si no os gusta os aguantáis Vale Selma vendrá con nivel ya Solo tiene un arma Que vamos a darle a este Somos buenas personas Mutaciones Siete puntos Podemos comprar Dos y unas Tres y cuatro Siete Dos puntos de salud Y ampliar todo el alcance del lanzamiento En tres de manera permanente O podríamos comprar Atrás de la atención del enemigo Durante un turno Llegar a lugares elevados Con solo moverte O corriendo en combate Y es pasiva Estas las circulares son pasivas Las cuadradas son mutaciones leves Y Las hexagonales Son mutaciones graves Así que Una mutación pasiva Siempre va a venir muy bien Y tenemos dos puntos disponibles Para abrazar árboles Efecto de área Impide que el enemigo se mueva Durante un turno Pues Luego Luego ya la siguiente Le metemos Punto de salud Y Las coberturas vagas Actúan igual que las altas O sea que si se esconden Una cobertura baja En vez de tener un 25% Tiene un 75% De bonificación defensiva No está nada mal ¿Qué más tiene? Un cóctel monotov Vale Por ahí vimos Con Selma Por aquí no parece ver nada ¿No? ¿Ve? Que hay un muerto Sí, pero no tiene nada Aquí hay algo Y escaleras Y no es lo que hay Vale, ahí está la hoguera Aquí no hay nada Y esto es Vaya, vaya, vaya Mira lo que tenemos aquí Soy un heredador de primera ¿Ves el camino oculto En el bosque? No, deja verlo Es como una nave, ¿no? Hostia Recoger nota Directrices de evacuación Ruta de evacuación De uno juega Lleva a solos objetos esenciales Los objetos no esenciales No se cargarán en los ferres Ropa cálida, impermeable Alimentos listos Para el consumo Enlatados o deshidratados Herramientas básicas Suministros médicos Medicinas Nada de mascotas Nada de objetos Nada de objetos personales Quiero entrenar En una caja de zapatos Inicio Centro de Gotemburgo Ve hacia el Gotalbron Calle Sueden Gira Sí, vale Son indicaciones Indicaciones de De cómo ir al ferry Para evacuar la zona Por la plaga roja ¿Qué más cuánto jamón? Vale, aquí hay algo Sí Pistola rota Vale, a ver Lo que yo quería ver Esta que arma sigo Pistola antigua Con cuatro de silencio Este cuatro de silencio También Cuatro y cuatro son ocho Podemos matar enemigos De ocho de vida De forma silenciosa Y sin que se enteren Leche Podemos también mejorar Otro arma Cuando lleguemos al arca Que no sé si Nos convence De hacerlo o no O qué Podremos montar Un mercadillo De primera Con toda esta Tierra Mira que máquinas Más raras ¿De dónde crees Que proceden? No lo sé Pero yo voy a coger Aquí el cofre Sombrero 20% de crítico Desde una posición elevada Sabes a quién Se lo vamos a dar, ¿no? No A la señorita Que puede subir Vale, aquí hay algo más Nada Hay dos perros Vale, ahí hay cositas Aquí Diez Todo perro es anciano He visto cosas raras En la zona Pero esta es llevada palma Esta casa debe Pertenecer a gente Muy pequeña Muy, muy, muy Pequeña Esa es 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 No No te bajes Elma Tú No Bueno No hay línea de visión Ah, muy bien Vale Vale, con la rueda del ratón Subimos niveles Vale, pues Selma Miren, aquí tienes Cien por cien Cien por cien Y cien por cien Por lo menos Te cuides un poco, hija Porque te la haría al Bormin Vale, pues Tú Vas a tener que matarme Con esta O con esta No voy a poner la mano Pues con esta El enemigo te ha oído Pues que venga Ah, perfecto Venga Ah, pero si lo es este Si, ahí le vas a dar cachondo Hay unas cosas tú Va, a ver tú Dispara Cien por cien Crítico quince Cien por cien Crítico quince Con este Y Selma Tiene también Cuatro puntos Disparamos Cien por cien Crítico diez Muerto Ahora vamos Con el patito Me va a meter Gordi Vale Vamos a seguir Mirando para aquí Que hay Chatarra Aquí no hay nadie Aquí ¿Hay algo? No Nada Y atrás del coche tampoco Ya le hemos cogido Ya le hemos cogido Ya el sombrerito Venga Más pa' antes Vale Vamos a ver Las mutaciones de Selma Un punto Puedes la luz Ni un inventario Objeto Nada Nada Ah vale Están aquí todos Vale A ver Tenemos El buen camino Que es de donde venimos Ah y ya Vamos a ver Que veo Por aquí Ya de momento De entrada Ya hay algo Mira Herramientas No he visto nada Aquí No Vale El otro día Disparamos No he visto nada No he visto nada Desde aquí 100% No 75% Desde aquí Es 100% Y no me ve A ver si se me ha visto Pero no me da igual Es una menos, al final Vale, tenemos ahí un tiro Supongo que es lanzar a fuego Un medbot Eso de ahí dentro es un hombre de metal andante Un hombre hecho de metal Tiene otra pinta Y además pone medbot Es un bot así que Vale A ver, ¿qué podemos averiguar a esta gente? Vale Hay dos perros, un jefejuse con 16 de vida Dos perros con 10 de vida cada uno, ¿no? Sí Y un piro con nivel 10 también O sea, con vida 10 también, nivel 5 Ok, hay cosillas Y... No importa Uff Pero lo hemos jugado mucho El portador es inmune a los golpes críticos Vale Y venir por aquí, venir por aquí Recoja nota Protocolo de emergencia Artículo 1, artículo 2 Helicóptero de extracción Estacionado Lo siguiente es Vale Y ahí hay algo también Catad de fruta hipster Ladrillo de energía con la imagen de una fruta grabada por un lado Y que muestra constantemente el icono parpadeante de una batería de energía en el otro Se usaba para determinar la maduridad de las frutas Los cronistas dicen que este dispositivo tiene una función secundaria para reproducir música Que requería de cobrar unos auriculares Es un lenguaje Catad de fruta hipster Qué cacho Voy a ir jugando Vamos a matar a ese hombre Uff, uff ¿Es esto de alguna manera? Buenas cosas ¿Tienes relacionado? Seguíme Vale ¿Y el de aquí dónde está? ¿No será ese, no? Se está muy lejos No te vayas más para allá Porque no van a huir aquellos Bueno Pues vamos a ver estas cositas Catarra guardada Catarra común Hay un cursor ahí también De nivel 5 Qué bien Vale Y por aquí Está el medbot este ya Vale Pues lo vemos ahora bien ¿Y esto? ¿Esto qué es? Esto es chatarra Aquí he visto la rota Aquí nada Chatarra común Vale Tenemos 250 de pasta Y 38 De armas para mejorar Pues Se puede ir Al map Al arca Sí Pues Vamos a ir al arca Y mañana Empezamos comprando cosas Y venimos a matar a esos Así que nada Adiós Amé construir Vamos a ir